Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como poner una imagen dentro de una forma en Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos El procesador de textos más utilizados en el mundo es Word ya que dispone de un sinfín de funciones que en muchas ocasiones no suelen ser utilizadas por el común de los usuarios y una de ellas es la famosa función de poder insertar una imagen dentro de una forma en Word esto es un instrumento que en la mayoría de los casos suele ser empleado para mejorar la forma o para ponerle un aspecto final que se está editando por eso a continuación vamos a enseñarte a como poner una imagen dentro de una forma en Word entonces una vez aquí en lo que sería nuestra computadora queremos saber como insertar una imagen o como poner una imagen dentro de una forma en Word ok pues para ello vamos a dirigirnos a Word ahora una vez aquí en Word poner una imagen dentro de una forma es algo sencillo pues primero vamos a ir a la pestaña de insertar y vamos a entrar nos vamos a poner lo que sería una forma ok como puedes ver aquí nos sale un sinfín de formas ok pero qué forma vamos a poner vamos a poner una forma vamos a poner esta forma que está acá que sería la forma de un sol ok aquí la tenemos nuestra forma ahora como ponemos una imagen o como insertamos una imagen dentro de esta forma pues de la siguiente manera vamos a darle clic derecho ya una vez seleccionada y vamos a darle aquí donde dice relleno ok o pues no también la puedes hacer desde aquí afuera le das aquí donde dice relleno de forma abres toda esta opción o esta ventana y le das aquí donde dice imagen una vez aquí nos dice desde archivo examinar archivos del equipo o de la red local pues vamos a darle desde aquí y nos va a abrir lo que sería el explorador de archivo y vamos a buscar una imagen ok voy a poner una imagen voy a poner esta que está acá le damos en insertar y automáticamente estaríamos poniendo una imagen dentro de una forma en Word como puedes ver de esta manera también podemos darle contornos efectos de contornos a nuestra imagen ok para que se vea mucho más bonito o dejarla sin contorno para que si nuestra imagen agarre más efecto ok entonces de esta manera podemos poner de momento vamos a ponerlo así que como puedes ver aquí entonces de esta manera podemos poner una imagen dentro de una forma en Word es algo muy sencillo como como puedes ver si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós